Buenas noches Salvador, buenas noches Víctor, buenas noches Miguel, buenas noches Bautista, buenas noches todos los que aún no estando viven en nuestro corazón americano. Créeme, cuando me diga que el amor me espanta, que me derrumbó ante un que piense, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento, de una razón que no permite esperar, cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en plena zafra, pala feroz, al centro del combate. Créeme, 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 que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Créeme, que mis manos.